El amor de esta manera Yo nunca pensé en enamorarme de tal forma y perder la razón por una mujer Yo nunca pensé que después de tantos desamores Tú te ha llevado a mis dolores Bendito el día que tanto crees Yo nunca pensé estar a tu lado Yo nunca pensé decirte amo y abrazarte en la luna, regalarte Mirarte a los ojos y tus labios besarte Y aquí estoy, a tu lado enamorado Contigo no recuerdo mi pasado Ahora soy feliz junto a ti baby Ahora que estás aquí no te dejaré Baby besarte en la luna, baby besarte en la luna Baby besarte en la luna, bendito el día que te encontré Baby besarte en la luna, baby tocarte en la luna Baby besarte en la luna, bendito el día que te encontré Yo nunca pensé que el amor de esta manera me llegara y me iba a sorprender Yo nunca pensé en enamorarme de tal forma y perder la razón por una mujer Yo nunca pensé que después de tantos desamores Tú traes de varios mil dolores, vendito el día que tanto crees Son tus labios, tus ojos y tu piel, tu forma de amar, a ti te seré fiel Y eres tú, solo tú la que a mí me hipnotiza Una sorpresa que me saca una sonrisa Una historia de amor que no para Un sentimiento tan fuerte que con ninguno se compara Baby hablemos las cosas claras Si tú me gustas yo te gusto, mi amor te doy alas Yo nunca pensé que el amor de esta manera me llegara y me iba a sorprender Yo nunca pensé que el amor de esta manera me llegara y me iba a sorprender Yo nunca pensé que después de tantos desamores Tú traes de varios mil dolores, vendito el día que te encontré Yo nunca pensé que el amor de esta manera me llegara y me iba a sorprender Yo nunca pensé en enamorarme de tal forma y perder la razón por una mujer Yo nunca pensé que después de tantos desamores Tú traes de varios mil dolores, vendito el día que tanto crees Final Shackle Final Shackle You know what time it is The Hitmaker Este es el reingreso de los creadores de éxitos The Hitmaker El equipo más pesado que hay Hace tiempo no decía eso Hacemos música perfecta Con Sky Doctor Velázquez Esto es un bolerito más Pa' nuestra colección personal Final Shackle 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 Final Shackle